Hola, hola, guapo, guapo, saluda, digo, hola, os vamos a presentar el primer vídeo de bordado. Es un punto muy sencillo que se llama punto ladrillo, brick stitch, y es para relleno, es decir, sirve para rellenar. Entonces, el bordado sería este, concretamente os explico cómo hacer esta vela, que simplemente con este trucito pues ya es suficiente como para entender el funcionamiento de este punto y poder hacer un montón de bordados. Agradecer a Ruth, mi amiga Ruth, os dejo en la cajita de descripción el enlace a sus creaciones también. Porque me explicó cómo bordar, me enseñó a bordar ella, entonces lo hice de una forma muy sencilla. Espero transmitiros los mismos conocimientos de la misma manera. Yo es algo que veía antes como súper complejo, pero la verdad que no lo es tanto. Bueno, te puedes complicar la vida como en todo, pero así para hacer cosas guays y para empezar. O sea, puedes empezar haciendo cosas chulas y no muy complejas. Mi amor, ¿tú qué opinas del bordado? Tinto vídeo. Estos son los materiales que necesitamos para empezar a bordar. Por un lado, un bastidor. Yo he utilizado este sencillo de madera. Unas tijeras para cortar los hilos. Agujas de distintos tamaños. Hilo de algodón tipo mouliné. Un trozo de tela hecho con tejidos naturales, como el algodón lino o yute. El boceto o dibujo que queremos bordar. Y un bolígrafo que nos permita pasar el dibujo a la tela. En este caso, he utilizado el Pilot Frixion Ball, que desaparece al aplicar calor. Los diseños de los bordados se pueden adquirir de diversas formas. Por internet encontraréis PDFs o podéis realizar vuestras propias creaciones. En mi caso, soy de las segundas y hago los diseños de mis bordados. Vamos a empezar colocando la tela en el bastidor. Para ello necesitamos un bastidor que sea más pequeño que el trozo de tela que tenemos. En este caso, el bastidor tiene dos partes. Vamos a poner el círculo de madera en la parte inferior, lo vamos a cubrir con la tela y en la parte superior vamos a poner el círculo de madera con la tuerca metálica. Vamos a tener que ir apretando la tuerca y estirando la tela para que esta quede bien tensa. Para enseñaros el Brick Stitch, o sea, el punto ladrillo, que es un punto de relleno, elegido de todos los elementos que tienes de bordado, la vela. Tenemos que cortar un trozo de hilo de unos 40 centímetros de largo. Yo lo que suelo hacer para guiarme es extender dos palmadas y corto un poquito más que esa distancia. Es mejor ir cortando trozos de hilo así más pequeñitos porque si no, si son más largos, cuando vayamos bordando se pueden ir liando entre ellos, haciendo nudos y vamos, que es un jaleo tener que deshacer eso. Yo tengo este set de varios tamaños de aguja porque en función de la tela que estoy utilizando cojo una u otra. Entonces, como la tela que voy a utilizar es fina y bastante delicada, he decidido utilizar una aguja finita para que no se hagan agujeros en la tela ni se estropee. Para que conozcáis un poco mejor el hilo tipo moulinet, que es el más utilizado en el bordado, os voy a contar cuatro cosillas. Este hilo suele ser de unas bobinas de unos 8 metros de largo. El hilo se separa en 6 hebras. Aparte suele ser 100% algodón y es aconsejable devanar el hilo en un soporte que puede ser comprado de plástico o yo en este caso los he hecho de cartón para que no se lie el hilo cada vez que estiramos para cortar. Las marcas más conocidas de hilo de bordar serían DMC, ANCOR o PRESENCIA. Puede ser que en una mercería no tengan la marca que estamos utilizando. En ese caso existen unas tablas de conversión donde aparecen los números de una marca convertidos a otras marcas. Se pueden encontrar fácilmente por internet o si no a veces en la misma mercería. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos el trozo de hilo cortado es separar estas 6 hebras. Para este tipo de bordado, como es un punto de relleno, voy a utilizar entre 3 y 6 hebras para así poder rellenar antes la pieza. Si necesitará hacer más detalle, pues cogería dos hebras o incluso una. Una vez enhebrada la aguja, lo que suelo hacer es un par de nudos en uno de los extremos del hilo. En este caso no se ve muy bien como estoy enhebrando la aguja porque se me ha desenfocado la cámara, pero más adelante he hecho un mega zoom súper nítido de como la estoy enhebrando. Y una vez tengamos todo esto ready, pues ya podemos empezar con el punto de ladrillo. La lógica del punto es bastante sencilla. Se tiene que empezar por el contorno porque así va a ser más fácil luego rellenar la parte interna. A la hora de trazar los puntos podemos elegir hacerlos como más similares, que es lo que estoy haciendo yo. Es decir, los puntos tienen entre ellos el mismo tamaño, pero también se podría hacer uno más corto, otro más largo. Hay gente que lo combina y queda de una forma más desigual. Yo lo único que cuando hay un borde que es redondeado, sí que hago los puntos un poco más pequeños para evitar esa forma cuadrada en las esquinas y conseguir el efecto redondeado. A la hora de rellenar, lo que tenemos que intentar es que los puntos de la siguiente línea no coincidan con el inicio y el fin de los puntos que ya teníamos, como consiguiendo un efecto de pared de ladrillo. Bueno, lo prometido es deuda y aquí tenéis el super mega zoom enhebrando la aguja. Bueno, a ver, lo que tiene de particular es que como he utilizado una aguja pequeña para no hacer agujeros en la tela, en consecuencia el agujero para pasar los hilos también es pequeño. Entonces, si lo hago así a ojo, manualmente, pues es imposible. Yo aquí, como soy un poco cutre, pues he cogido un alambre que tengo de una aguja mágica que no utilizaba, se lo he sacado y con esto estoy enhebrando la aguja, pero en la fotito veréis que hay la típica monedita con el alambre, que eso también sirve para enhebrar. Y nada, y realmente es maravilloso porque desde que conozco este truco, pues siempre enhebro las agujas así, porque es muchísimo muy fácil. Cuando hayamos acabado con un color o se nos haya acabado la veta de hilo, para cerrarlo tendremos que girar el bastidor y como soy un poco toc, ya habréis visto, yo hago dos nudos de cierre, igual que he hecho dos nudos al empezar la costura. Entonces tendremos que pasar la aguja con el hilo, cogiendo algunas hebras que ya estaban cosidas, dejamos un espacio y por ahí metemos la aguja y se hace el primer nudo, volvemos a repetir y luego ya cortamos. Aparte del punto de ladrillo hay varios puntos más para poder rellenar. Por ejemplo, el punto plano que lo utilizo mucho y también es bastante sencillo, el punto de telar, el tallón relieve... Así que con este tipo de punto, pues se gasta un poco más de hilo, pero por otro lado queda una textura bastante interesante y es una forma rápida de poder rellenar las tiendas. Como ya he acabado la parte clarita de la vela, voy a hacer la parte superior con otro tono, para que se vea la diferencia entre lo que es el lateral y lo que es la parte superior. Lo que permite hacer también el punto de ladrillo es crear como una especie de líneas dentro del mismo dibujo. Sí que va a haber algunos dibujos o alguna parte de esos dibujos donde las líneas de dirección sean más intuitivas, pero cuando tenemos dudas lo más sencillo es coger el dibujo del cual hemos partido para hacer el bordado y dibujar ahí un poco la dirección de las líneas para saber cómo quedaría. Vale, me acabo de dar cuenta de que no he explicado una parte que es bastante básica para empezar el bordado y es cómo pasar el dibujo a la tela. En este caso, como la tela es clarita, lo que he hecho es coger el boceto inicial que sale al principio del vídeo hecho en papel, lo he reseguido con un rotulador negro para que se vea bien, me he puesto en una ventana y lo he calcado directamente. A medida que voy bordando, si veo que el dibujo necesita ser rectificado o le falta algún detalle, pues lo voy dibujando sobre la marcha. Para telas claras va genial el bolígrafo que estoy utilizando, que es el Pilot Frixion Ball. Este es muy fácil de encontrar en cualquier papelería y no es muy caro la verdad. La cualidad mágica que tiene este bolígrafo es que desaparece con el calor, así que cuando hayamos acabado el bordado simplemente se le da la vuelta, se pone un paño y se plancha o se acerca un poco el secador de pelo y desaparece la línea. Pero, ojo, cuidado, que lo que me pasó este invierno es que estaba muy cerca de un calefactor y cuando estaba bordando no me di cuenta y me empezó a desaparecer el dibujo del calor que emitía el calefactor. Así que, también puede ser que se borre el dibujo. Otro sistema que tenemos para transferir a telas claras sería un rotulador especial de tela. Que estos suelen desaparecer o con el calor, o con el agua, o con el tiempo, simplemente con el aire. Lo que sí que no recomendaría para transferir nada a tela sería utilizar un lápiz, ya que ensucia la tela, ensucia los hilos y no se va tan fácilmente. Para transferir a telas oscuras lo que habría sería, por un lado, la tiza de toda la vida para dibujar encima de tela o por otro lado habría otro elemento mágico, que sería el lienzo soluble al agua. Este lienzo es de color blanco y bastante fino y el sistema de pasar el dibujo sería igual que con telas claras. Es decir, cogemos el dibujo, lo ponemos en una ventana, lo calcamos. Entonces, a la hora de poner la tela en el bastidor, la tela estaría limpia, sin ningún dibujo. Pondríamos el lienzo con el dibujo encima, lo cogeríamos con el bastidor y empezaríamos a coser directamente. El efecto mágico que tiene es que cuando hayamos acabado el bordado, lo sumergimos en agua fría, de unos 25-30 grados es suficiente y lo que hace ese lienzo es desaparecer. Los bastidores pueden ser de distintos tamaños y también de distintos materiales, por ejemplo, madera, plástico, resina y también de distintas formas. Pueden ser redondos como el que estoy usando, ovalados o cuadrados. Asimismo, hay algunos que tienen pie para que sea más cómodo bordar. Los últimos tips que os voy a dar para este primer bordado son con respecto a la tela. Es aconsejable lavarla antes de empezar el bordado, ya que al ser de tejidos naturales, al ser lavada, pues suelen coger un poco. Por otro lado, vuelvo a lavar el bordado una vez lo ha acabado, porque lo manoseo mucho, pasa por muchos sitios y no está de más. Lo lavo siempre a mano y una vez está seco lo plancho. Lo plancho poniendo el dibujo del bordado boca abajo, le coloco un paño de algodón encima y lo plancho a baja temperatura. Y nada, esto sería todo por este primer vídeo de bordado. Espero que os haya resultado útil y que os haya animado a empezar a bordar, que a mí me encanta la verdad. Os dejo como siempre en la cajita de descripción, en la de a mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde vais a ver cómo acaba este bordado. Y nada, muchas gracias por escucharme. Adiós.